Para ganar esta batalla hay que hacer la estrategia más sucia que te puedes imaginar. Si es que te pega tanto por el lado especial como por el físico. Por el físico con demolición y con corpulencia se bustea. Y por el especial te pega con psíquico. O sea, está jodido. Está bastante jodido. Pero bueno, tengo una estrategia perra aquí preparada. A ver. De verdad, es que si no te amargas y no haces esto, lo tienes muy jodido. Lo primero, meterle el tóxico. Tal cual. Tóxico para ti. Es que ahora verás la hostia que mete. Si no hace corpulencia, claro. Vale, se va a hacer corpulencia. Eso es problemático, es bastante. Pero bueno, podremos con ello. A ver. El veneno le va haciendo lo suyo. Primer turno. Protegernos. Porque ahora lo más probable es que te meta un demolición en la cara. ¿Eh? Menos mal que demolición no destroza la barrera porque si no... Está jodito, jotes, tío. A ver. Bueno, ahora vamos a hacerle un poquillo de daño con el patada baja. No le va a hacer mucho, pero bueno. Algo le hará. Algo es algo. Vale, demolición. Media vida fuera. Así de fácil. La mayor parte que tenemos a nuestro favor es que somos más rápidos. O sea, eso es bueno o no? Buenísimo. Otro. Madre mía, que abuso me eres, ¿no, tío? Que abuso me eres. O sea, en el siguiente turno... Estábamos muertísimos nosotros. Pero con un descanso, pues, vamos a aguantar. Vamos a aguantar... Vamos a restar por aguantar dos turnos, pero... Con dos corpulencias, no lo sé. No lo sé. Vale, se tiró otro corpulencia. Eso puede ser lo que nos haga ganar. A ver. El veneno no lo va a matar. ¿Lo ha matado? Hostia, tío, que lerdo. Ala, pues ya está. ¡Gurgué! No, 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 no Gracias.